Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Los operativos de seguridad que se han realizado durante el presente año en Michoacán han permitido llevar a la entidad al lugar 25 a nivel nacional en incidencias delictivas. Declaró el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Estos son avances, son avances importantes, pero no es un tema. El tema de la seguridad jamás lo podrás dar como concluido. Es un tema que inclusive mientras más vas avanzando más tienes que trabajar. En entrevista señaló que el gobierno del estado trabaja para que el próximo año toda la policía cuente con la tecnología que se requiere para salvaguardar a la ciudadanía de Morelia. Estamos trabajando ahorita para que en el 2015 podamos tener ya toda la policía con GPS, tanto lo que serán los elementos como las patrullas, los uniformes ya con chip, que podamos utilizar más la tecnología a través de un C5 para la ubicación. Por otra parte, el comisionado subrayó que gracias a los trabajos constantes se logró la captura del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, la cual permitirá el acceso a evidencias que lleven al paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.